La primera carta de Pedro capítulo 1, en la versión en el TV dice así Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos La resurrección de Cristo, pues la que nos da a nosotros la posibilidad de vivir una nueva vida Desde el punto de vista espiritual y nacer de nuevo como describe la palabra Y sigue diciendo, ahora vivimos con gran expectación Los cristianos, los que entregamos nuestra vida al Señor Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes Pura y sin mancha, que no puede cambiar, ni deteriorarse, ni marchitarse Una esperanza que está ahí arriba por causa de lo que Cristo hizo en ese nuevo nacimiento Vivimos con una expectación por algo que va a suceder Y sigue diciendo, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder Hasta que reciban esta salvación Leo de nuevo, por la fe que tienen Acuérdense que nuestra armadura es el escudo de la fe para defenderse Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder Hasta que reciban esta salvación La cual está lista para ser revelada en el día final A fin de que todos la vean ¿Sabe? La salvación no es que usted hizo una oración de entrega Aquí o la hizo por la televisión y dice Listo, le entregué mi vida a Cristo Ahora conocí la salvación No, 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 ahí tuvo usted la experiencia De conocer a Dios en forma personal Y si no lo hizo, usted hoy va a poder tener una hermosa experiencia De conocer no la religión, sino a Cristo personalmente En forma espiritual Una experiencia tan fuerte que la Biblia llama el nuevo nacimiento Y usted dice, yo tengo eso Y Dios dice, pero eso todavía no es la salvación Naciste de nuevo Pero hay una experiencia gloriosa Que es una herencia que estás esperando Que se va a manifestar al final de los tiempos Y eso será tan grandioso Que es lo más grande que hayas visto en tu vida No importa cuán grandes milagros hayas visto acá Cuán grandes fortunas te haya dado Dios Cuántas veces Dios te cambió el ánimo en este lugar Cuántos milagros de transformaciones viste Nada de eso se parece a lo que te está esperando Que se llama salvación Y nuestra fe nos protege Y nos guarda Dice, por la fe que tienen Dios los protege con su poder Hasta que reciban esta salvación Hay una fecha, un día En que usted y yo vamos a ver con nuestros ojos Lo que significa Que está preparada una salvación para nosotros Dice Y esa salvación está lista para ser revelada En el día final A fin de que todos la vean Sabía que hay algo muy importante La muerte aterra A los que no tienen esa esperanza Pero a nosotros Los que hemos decidido rendir nuestra vida al Señor La muerte nos significa el gran momento En que recibiremos el verdadero fruto de nuestra fe Toda mi vida me la paso Cuidándome, peleando contra el infierno Peleando contra el desánimo Y viendo el poder de Dios por la fe Y veo milagros Y veo cosas tremendas Y uno dice Nunca me pasaron cosas tan tremendas Cuando estábamos orando En Paso de los Libres Antes de ayer Terminé de predicar Y salí por la cancha Caminando Buscar la camioneta Porque tenía que viajar ahí mismo Allá para acá Y salen varias personas A pedir oraciones Y se acerca Una señora Con una joven De 23 años Habrá tenido Tal vez menos 20 tal vez Calladita así Y Uno de los que nos había ayudado ahí Dice Tiene cáncer Tiene cáncer de sed Así que Puse la mano y oré por ella Y Dios me dijo La sano ahora Hija Ponga la mano debajo del abrigo Y toque el tumor ¿Lo puede sentir? Sí, el tumor está ahí Yo lo siento Y empezamos a orar Un minuto Y ella empieza a llorar Le digo ¿Qué pasa? Sentí que se achicó Digo Perfecto Sigan mejorando Y volvimos a orar Y se achicó más Y Por ahí Le digo Saca la mano Sí ¿Está lista para ver? Sí Vuelva a poner la mano en el abrigo A ver si encuentra eso Y lanza un grito Y dice El cáncer se fue Ahí cuando estábamos Y la mamá Una señora De unos 40 años Que estaba atrás Empezó a gritar Y a llorar de alegría Dios le cambió El destino A esa chica Le cambió Los años Que tenía por delante Y todo lo que le habían dicho Que le iba a pasar Dije Señor Estas cosas no se ven siempre Es lo más grande Que he visto No te regocijes En esto Lo más grande Es la salvación Que acaba de pasar Ahí